Amigos, ven esto que está allá, ahí es donde está la perrita abandonada, vine a ayudarla, vine a traer una casita La historia completa se las voy a poner en el otro canal, hice una historia completa para que vean lo que está sucediendo La perrita está recién parida y bueno, pasemos a otro tema, quiero platicarles de algo que me está sucediendo Y era de esperarse que sucediera, porque por ejemplo me escriben unas personas que es contradictorio que yo me quiera ir de vacaciones Y esté pidiendo para ayudar perritos, o también es contradictorio que... Hasta luego, hasta luego, también es contradictorio amigos, muchas gracias, hasta luego Me dicen que también es contradictorio que dije que me había ido, que había comprado un lote muy grande Y luego esté pidiendo ayuda para rescatar perritos, porque en la mañana dije que necesitábamos ayuda Pues para ayudar a Lili, para ayudar a Ide, para ayudar a la perrita esta que queríamos comprarle una casita Y también queríamos, bueno quiero esterilizar a Lucecita y quiero llevar a Pirata al veterinario Entonces me dice la persona, hay varios que dijeron así como que pues es contraproducente, verdad Contraproducente no, contradictorio Perdón, amigos yo no puedo con todo, o sea si ven el negocio, si me va bien Tengo un negocio, pero fíjense, ustedes me ven trabajar, no he trabajado, no voy a trabajar Acuérdense que tenemos 6 personas que dependen de mí y yo Isidro, Rogelio, Johan, Sofi, Conchis, Paco y yo Somos los que sobrevivimos del negocio El negocio si deja para que todos sobrevivamos Ustedes no saben, pero la semana pasada Pues ya el último que hice cuentas de todo lo que se vendió y toda la semana Pagué los sueldos de todos y yo me quedé con 100 pesos, 100 pesos son 5 dólares Fue lo que me tocó la semana pasada de mi negocio ¿Por qué? Porque si compré un lote muy grande y tenemos 500 monitores ahí Tenemos 500 CPU y muchos cables y cosas así Pero se va vendiendo a cuentagotas Para comprar el lote pues nos desfalsificó, ¿cómo se dice? Me quedé sin dinero, tuve que invertir todo lo que teníamos Y luego ya con lo que fui vendiendo ya pagué todo lo que debía De hecho todavía debo, todavía debo de eso Pero nos desfalcamos, no tenemos nada de donativo Si les estoy pidiendo es porque tenemos la soga al cuello Necesitamos ayuda, yo no puedo con tantos casos Una persona comentó, yo tengo 20 gatos y no sé qué tantos perros Y no pido ayuda, soy jubilada, dijo Y dije, bueno, yo me quedé pensando Pues quién sabe qué les darás de comer Primero, ¿verdad? Porque muchos perritos y muchos gatitos Pues, pues si se requiere de una buena cantidad para poder Pero bueno, dice que es jubilada y que ella puede Y que sin pedir ayuda Y yo le digo que nosotros no nada más tenemos nuestra manada Acuérdense que ayudamos a Ide, ayudamos a Lili, ayudamos a la mamá de Duquesa Ayudamos a muchos perritos en las calles Muchos que ustedes no saben No son 20 los que ayudamos, amigos Son 50 perritos que ayudamos, vamos a decir, semanalmente o mensualmente O como le quieran llamar Son promedio de perritos También ayudamos al señor Luis, el que no tiene manita Él cada semana le mandamos croquetas Ustedes no saben porque a veces se me olvida decirle También tenemos los gatitos de la bodega También tenemos la perrita que tengo 25 días viniendo para acá Y que dale la explicación Porque a lo mejor más personas piensan así Dicen, ay mira este, se quiere ir de vacaciones Y anda pidiendo Creo que las vacaciones las voy a cancelar Porque si es cierto, es contradictorio Que yo me vaya a gastar No sé, 10 mil pesos, mil dólares, 500 dólares En el viaje Y ande pidiendo para ayudar Si es cierto, es contradictorio Pero si del negocio, amigos Pues no 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 sale, no sale, amigos O sea, yo pongo mucho de Yo dono Dono para el canal Pongo de mi dinero Pero no puedo con tanto Yo no puedo con tanto Si te estoy pidiendo ayuda Es porque tenemos la soba al cuello Ustedes saben que yo no pido ayuda todos los días O sea, nada más de vez en cuando Saben que ya estamos así ¿Quién ayuda? Gracias a los que ayudan Y los que no quieren ayudar Yo los comprendo Pues a lo mejor ustedes Pues piensan diferente O piensan Pues que nosotros estamos Lucrando con los animales O algo Pero no es así, amigos Nosotros no sacamos Ni un centavo de esto Lo que se gana de YouTube Lo que se da de donativos Y todo eso Todos se utilizan los perritos Y más Yo también pongo Los donativos Diría la gente Pues a lo mejor creerán Que llegan muchos donativos Pero yo estaba haciendo un cálculo Aproximadamente al mes Llegan Vamos a decir 30 mil 40 mil pesos O 1,500 dólares O 2 mil dólares De donativos Al mes De los cuales Pues le repartimos mucho A la señora Lili Le repartimos mucho A la señora Ide Ayudamos con otros casos A otros rescatistas Y cosas así Y de verdad Que no nos sobra nada Lo de la manada Yo lo pago todo A veces Por ejemplo Ahorita lo de la lucecita Pues no La verdad No tengo ahorita Para apagar Lo de la lucecita Por eso le estamos Pidiendo ayuda Si no quieren ayudar Si no creen en mí Pues no ayuden amigos Pero tampoco se trata De que me escriban mensajes Así como que Este O no sé O sea No sé La gente quiere más de ti Siempre No están contentas No sé Como que no ven Todo lo que hago No crean que estar aquí En este momento Es tan fácil Yo gasté gasolina Gasté caseta Y voy a gastar gasolina De ida Y caseta Y dos horas Solo en venir A ver a esta perrita Que mucha gente Me sugirió Que la metiera al terreno Pero Creo que en el terreno No sé Porque el terreno Está cerrado O sea No sé si la puedo dejar adentro Y luego el terreno Se puede salir de ella Va a querer salir Va a hacer un pozo Se va a desesperar Se va a llevar los cachorros No sé Y quién la va a cuidar aquí Muchos Este No sé Eso del terreno Si era una posibilidad Pero después Ven en el video Qué pasó con la perrita Y Ay bueno amigos La verdad Si es un poquito frustrante A veces pienso No debería estar subiendo Todos los videos Ya porque la gente Siempre quiere decir más Si O sea Siempre quiere Más y más y más Y quieren verte arrastrando Si me voy de vacaciones Ya sabía que iba a pasar Que si me iba de vacaciones La gente se me iba A echar encima Y luego Pidiendo donativos Y luego Pero Te vas a ir de vacaciones Pues si es cierto Tienen razón Creo que las vacaciones Se cancelan Con donativos como quiera Necesitamos Si alguien nos puede ayudar Les agradezco mucho Discúlpenme Que me alargué En este video Pero si me frustra Me frustran los mensajes De la gente Que Que No ven Todo lo que estamos haciendo Y todavía quieren más Y O sea Qué dijo otro Ah bueno Pues sí Que el negocio Nos iba muy bien Que para qué Pedía dinero Amigos No puedo Con tanto De verdad Que Ni aunque diera todo Ni aunque No pagara Renta No pagara luz No pagara todo Ni aunque diera todo Yo pudiera solo Los necesitamos A ustedes Los suscriptores Gracias a todos Los que donan Para ayudarnos De verdad Les agradezco De todo corazón Que nos Que confíen en nosotros Creo que me he manejado Transparente siempre En el canal Y bueno Gracias por escucharme Tenía que expresarme Y ya verán la historia Que les voy a contar De esa perrita Una historia Muy bonita La verdad que sí Va a estar bien Esa perrita Al rato les cuento Más de la perrita Que vinimos a ver Con cachorros Pero en el otro canal Bye